Solicito formalmente a este tribunal que, primero, declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento. Segundo, acuerde la captura internacional contra Nicolás Maduro. A tal efecto solicite si oficia Interpol para que sea incorporado en el alerta roja y dada la trascendencia de la orden judicial que este tribunal designio en la representación de magistrados que actúe.